Vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Claro, se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta, pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces, se va a enviar el próximo año y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos, que pasen esposos, no es correcto. Todo es parte de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces, los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso.